La sorpresa te la llevas, cuando menos te lo esperas Te llegan historias bellas, cuando menos te lo esperas Gracias a los medios de hoy, las sorpresas van llegando Y de historias escondidas, poco a poco te vas inundando Hoy he visto una historia, gracias a Canal Sur Andalucía Una mujer llamada Ana, la mujer campesina de la tierra mía Nueve hijos a su cargo, su marido un emigrante Una situación de género amargo Pero ella sola lo lleva todo adelante Hoy lo vi en televisión Me ha robado el corazón Y yo quiero compartirla Me importa vuestra opinión Hoy he visto una historia, gracias a Canal Sur Andalucía Gracias a Canal Sur Andalucía Una mujer llamada Ana, la mujer campesina de la tierra mía Nueve hijos a su cargo, su marido un emigrante Una situación de género amargo Pero ella sola, la mujer campesina de la tierra mía Pero ella sola lo lleva todo adelante Hoy lo vi en televisión Me ha robado el corazón Y yo quiero compartirla Me importa vuestra opinión Son historias muy sencillas Que pasan como pasa el viento Que hacen ruido en un momento Y no quiero que se pierdan En el tiempo Que no quiero que se pierdan En el tiempo